Aries, vamos contigo, mira, mucho trabajo. Mira, ese trabajo sale que al final del camino va a tener una buena remuneración, sale como un dinero en retroactivo que te lo pagan, esto sale que hay un beneficio que va a generar. Mira, es que llega el emperador, es un jefe que llega a tu oficina haciendo como auditorías, revisiones, sale que van a pasar como una especie como de pruebas, exámenes para que mejorar tus condiciones económicas. Esto es una persona que llega como en buena lead, en buenos términos, a traer lo que es la prosperidad y la abundancia, pero también tú tienes que fortalecer tu mundo académico, el mundo intelectual a través de los idiomas, una especialización, un estudio de posgrado, por ejemplo, para que tú puedas mejorar y esa capacidad de entrega. Están hablando de la pareja, salen matrimonios, vinculaciones. También puede ser que la relación pase a un nivel de convivencia y que los dos tomen esa decisión de comprometerse a vivir juntos en una casa para ver qué tal les va. Así que es un buen día para amar a esa persona que siempre ha estado de tu lado. Un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la gratitud. Estos atributos están hermosos en este día. La gratitud, cuando tú agradeces a manos llenas, quiere decir que el universo te está compensando toda esa energía también de entrega. Uno tiene que ser agradecido cuando se levanta en las mañanas. Gracias Dios por este nuevo amanecer, por respirar, por estar vivo, porque nosotros muchas veces tenemos la actitud del merecido. Me lo merezco. No, no es que nos lo merecemos. Es simplemente agradecer a Dios, a nuestros padres, a toda esa gente que nos rodea por estar. Y sobre todo también por formar parte de este hermoso camino llamado vida.